Hola a todos, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a una nueva actividad de nuestro ciclo de narraciones. El número 14, como verán, hay muchas más caras de las habituales, porque a las cuatro voces cardinales le hemos dado una vuelta de tuerca, porque estamos en vísperas de publicar una nueva edición del libro Yo te cuento Buenos Aires, esta antología de cuentos que organiza la legislatura hace ya muchísimos años, y que acá en pantalla se encuentran escritores y escritoras que participan con sus cuentos en esta publicación. Y bueno, queremos dar a conocer el trabajo que han hecho en ese sentido, que ustedes también los conozcan, y también aprendamos de ellos qué cosas tienen para compartirnos cuando dialoguemos al final. Así que es nuestra intención que nuestro público fiel que crece y crece, conozca de qué se trata de Yo te cuento Buenos Aires, y sepa lo que se va a venir en los próximos meses. Así que bueno, naturalmente, antes de dar la palabra a Adriana Romano, que es la curadora del ciclo de narraciones y también responsable de esta publicación, quiero agradecer el trabajo del equipo de acción cultural, el trabajo de sistemas, y obviamente de la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales, porque bueno, estamos siempre acá trabajando por la cultura y aportando un granito de arena. Así que bueno, además, obviamente, darle la bienvenida a Corina Vilela, a Gabriela Vilano, a Guillermina Canga, a Sofía Castillón, a Nuri Verde y a Claudio Miranda, que son quienes me acompañan hoy, y vuelvo a nombrar, obviamente, porque se lo merece esto y mucho más, a Adriana Romano, que está acá en el centro de mi pantalla, no sé de la de los espectadores. Dicho esto, Adri, bueno, ¿cómo estás? Y contanos quiénes nos acompañan brevemente y qué vamos a ofrecerle hoy a nuestra fiel audiencia. Bueno, veo que está entrando también Ofelia Micheleci, que es parte del equipo del Yo te cuento Buenos Aires, así que en cuanto entre ya la van a conocer. Estoy muy contenta porque siempre cuatro voces cardinales tuvo cuatro voces cardinales. Hoy, como es el campo de la literatura y está llena de metáforas, y de comparaciones y de también metáforas exageradas, en vez de cuatro voces, son seis voces cardinales. Nos fue muy grato seleccionar y armar con Ofelia y con toda la gente que está en el Yo te cuento Buenos Aires, armar este libro. Ustedes saben que tuvimos una convocatoria excesiva porque llegaron mil cuentos, algunos en papel y otros, ahí está Ofelia, y otros que llegaron vía web. Así que gracias al trabajo inicial, que fue un enorme trabajo de selección, de esos mil textos se seleccionaron, no me acuerdo Juan o Ofelia, capaz que se acuerda más, si 36 o 40, que fueron los preseleccionados. Y sobre esa preselección trabajó el jurado, un jurado de lujo, porque tuvimos a Pablo Di Marco, que es escritor y es crítico de arte, crítico literario, periodista literario, Dana Bavik, que es una enorme editora, lo tuvimos a Marcelo Rubio, que es un escritor maravilloso, que han dado por estas pantallas también. Así que de ese jurado, ese jurado determinó que ustedes tuvieran su lugar en este libro. Así que estamos muy contentos, tenemos muchísimas ganas de que el libro se pueda... Por supuesto hemos peleado con todo el equipo para que el libro saliera en papel, y eso ya es una realidad, pero por supuesto va a depender de lo que ocurra, que podamos presentarlo, como lo hacíamos siempre en el Salón Dorado. Así que en eso no depende de nosotros. Después que ustedes lean, bueno, vamos a abrir los micrófonos porque tenemos muchas cosas para preguntarles. Quiero decirle a los que están escuchando, a los que están del otro lado de la pantalla, a los amigos, a los compañeros, al resto de los 28, que son los 22 que restan, que todos escribieron al mail del Yo Te Cuento diciendo a qué hora y cómo, qué sé yo, que vamos a tener cuatro programas. Es decir, este es el primero, otro el 30 de julio, y dos en agosto. Así que vamos a escuchar a todas las voces cardinales del Yo Te Cuento, y bueno, me gustaría darle el pase a Ofelita, que fue la que también estuvo a cargo de todo el trabajo, por si quieres saludarlos. No sé si querés hablar ahí, Ofelia. Bueno, ya les mando un gran cariño, un saludo a todos y felicitaciones. Bueno, ya Adriana ya se expresó muy bien, así que está todo más que dicho. Bueno, felicitaciones otra vez. Buenísimo y bienvenidos al Yo Te Cuento. Y cuando ustedes le escribimos los mails y ponemos equipo Yo Te Cuento, para no especificar quién está escribiendo, porque a veces es un lío, bueno, ahora están viendo algunas de las caras, hay otras caras más, pero bueno, básicamente somos gente que queremos mucho a la literatura, amamos este proyecto que ya lleva, ¿cuántos años, Ofelia? Sí, sí. Bueno, es como un hijo, más o menos, ¿no? Un adolescente. Tal cual, ya es adolescente, tenés razón. Está buena esa. Bueno, Juan, te dejo libre para que empieces. Vamos a escuchar los seis cuentos y luego charlamos sobre literatura, sobre las cosas que hacen, etcétera. Vale, perfecto, muy bien. Arrancamos con eso. Bueno, en primer término va a leer Nuri Verde, que está aquí con nosotros, y yo les cuento su biografía mientras se va preparando. Les cuento que Nuri Verde nació y vive en 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires. Estudió profesorado a nivel inicial y durante casi 30 años trabajó en educación. El placer de leer y crear escribiendo la llevó a participar en talleres literarios. En 2017, Taco de Reina publicó Corpartit, la historia novelada de sus abuelos maternos catalanes, que fue presentada en 9 de Julio y Ruidoms, Tarragona. Nuri, bienvenida. Gracias por estar hoy en un día un poquito agitado para vos. Te mandamos un abrazo a la distancia y somos todo ellos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, comienzo con la lectura del cuento. La iban a encontrar y no le importaba. Ahora necesitaba huir, desaparecer, estar sola. Bajó a la calle con el bolso y corrió la media cuadra que la separaba de la avenida Santa Fe. Paró un taxi y le indicó al chofer. Espinosa y Gerval. Estaba agitada. A los 85 y con artrosis, la carrera hasta la esquina había sido como escalar el aconcabla. El alivio en la cadera llegó junto con el anuncio del taxista. Llegamos, señora. La dejo a cabo en la puerta. Pagó y se bajó y no más. Esa cuadra de Espinosa terminaba contra el paredón del perrocarril. Antes de entrar, compró algunas cosas en la despensa de la cuadra, por las dudas. Caminó hasta el edificio y buscó las llaves en el bolsillo chiquito del bolso. Subió en ascensor hasta el tercer piso y se zambulló en su refugio detrás de la puerta con la letra B. Prendió un velador y la luz amarillenta iluminó el empapelado con flores rococó. Colgó el tapado y la cartera en el perchero. Se sentó en el sillón de pana roja descolorida con un vaso de whisky. Tenía gusto a viejo. Debería comprar una botella nueva y venir más seguido, se dijo. Tasi no iba desde que Nelly había muerto. Tremendo escándalo había armado Mercedes, su hija. Hasta lo había llamado a Daniel. ¿Quién la mandaba a meterse en sus cosas? ¿En qué momento los hijos decretan que los padres ya no merecen privacidad? La semana anterior, buscando un bolso, Mercedes se había puesto a revisar la parte de arriba del placar. Ese agujero sin fondo en el que se amontonan la ropa que nunca se regala, las cobijas en desuso y las cajas con recuerdos. No podés tener tantas cosas, mamá. Un día de estos vengo con Clary y hacemos limpieza. Pensó que era una de las tantas amenazas de Mercedes. Pero esa tarde y sin previo aviso, había venido con su hija a poner orden. De nada sirvió que le dijera que se deje de bromar, que no se mete en sus cosas. En un abrir y cerrar de ojos, todo el contenido de la baulera estaba en el piso. Incluso la caja de bombones atadas con la cinta de raso azul. ¿Qué es esto? Preguntó Mercedes mientras la desataba. No pudo llegar a tiempo para salvarla. Los dedos indiscretos ya habían tomado un sobre al azar y sacaban sin delicadeza el papel escrito y con esa caligrafía redonda que tanto amaba. A medida que leía, la expresión de Mercedes cambió. Ahora la mirada era de sorpresa y asco. ¿Qué es esto, mamá? Clara, rápida de reflejo, se llevó la caja. A Mercedes no le importó, con una carta le bastaba. Ciega de rabia, llamó a Daniel. ¿Dani, me escuchás? Venía un gente a lo de mamá. No, no te puedo contar por teléfono. Daniel llegó más rápido que cuando ella lo llamaba para pedirle algún favor. Salió de la habitación y los dejó solos, gritando, discutiendo, mientras descripaban su secreto más sagrado. ¿A vos te parece? La voz de Mercedes. Calmate, ¿qué querés hacer? La voz de Daniel. Mira si nos hace pasar un papelón. Otra vez Mercedes. Dejen a la abuela en paz. La voz de Clara. Ni se dieron cuenta cuando ella salió del departamento. Se levantó del sillón. Prendió el tocadiscos y puso el non-play de distia. La voz gangosa voló por los rincones. No, 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 no. Fue hasta el armario del pasillo. Abrió un cajón y quitó con suavidad el papel de seda que cubría la estola blanca que Nelly le había regalado cuando volvió de su gira por México. Se la enroscó alrededor del cuello y de pie, frente al espejo de la puerta del dormitorio, se miró. En el deseser buscó el rouge rojo y se pintó los labios. Lentamente se sacó la ropa y se vistió con el reividor de encaje que usaba cuando Nelly volvía de las giras que la separaban durante meses. Recostada en la cama se atarició recorriendo despacio el cuerpo, como antes lo hacían otras manos. Cuanto lo extrañaba. Qué indiscreta Mercedes. Ni Esteban se había atrevido a hurgar en su intimidad. Y eso que estuvieron casados 46 años, hasta que la muerte los separó, como le habían prometido al cura. A Esteban lo había conocido en la fiesta de fin de año de la concesionaria de autos donde su padre era gerente. Esteban era el vendedor estrella. Tras dos años de noviazgo se casaron. A pesar de que él era buen mozo, simpático y volvía loca a cualquier chica, ella no podía descifrar por qué no le excitaba. No hicieron el amor en la luna de miel ni en los meses que siguieron. Hasta que él se cansó y lo obligó. Eso sí, con amabilidad. Nunca se olvidaría del dolor cuando la penetró empujando su cosa dentro de ella. Así quedó embarazada de Daniel. La segunda, de Mercedes. Soportó algunas otras embestidas sin quedar embarazada. La última, esperó a que él saliera de ella hablando y satisfecho y le dijo, a mí no me tocas más, me da asco. Fue por aquel entonces que empezaron a ir al tabariz. Ella sabía bien que él moría por la bebé del momento y que gastaba fortunas en regalos. Nélida Correa era despampanante. Verla bajar la escalera balanceando las caderas redondas que continuaban en esas piernas perfectas, con el pelo rojo ondeando por debajo del tocado de plumas, le cortaba la respiración a cualquiera. Cansado de las negativas a las indicaciones que iban con regalos, una noche Esteban se jugó entero y la invitó a cenar. Solo se iba a su mujer, le respondió ella en la tarjeta que le se alcanzó el asistente. Nunca dejaría de agradecerle a Esteban por presentarle al gran amor de su vida. Cuando él se dio cuenta no dijo nada. Se limitó a guardar las apariencias igual que ella. Por eso no hubo escándalos. Esteban pasaba noches enteras en las watts y no volvía a dormir. Y ella desaparecía los miércoles después del almuerzo para regresar con un brillo en los ojos que él jamás había podido encendiar. Vivieron con ese acuerdo táxico. Nelisi la encendía. Los primeros encuentros fueron tímidos. Tranquila, le decía Nelis. Lo que pase acá, se queda acá. Hasta que se fue entregando las caricias que se volvieron intensas y reveladoras. El goce creció. Y en ese departamento de caballito aprendió todo lo que podía aprender sobre recibir y el placer. También aprendió sobre el amor. Porque Nelis y ella se amaban con lo que... Las semanas se hacían eternas cuando la compañía salía de gira. Sin embargo, las cartas acortaban la espera. Se puso el desavillé de plumas y fue hasta el living a salirse más whisky. Había guardado todas las cartas. Gracias a ellas no enloqueció de dolor cuando aquel estúpido accidente se llevó a Nelis. Las releía para sentirla viva. Esteban jamás se metía si ella se encerraba llorando en el baño con la caja de bombones apretada contra el pecho. El día que murió Esteban, ató la caja con una cinta azul y la guardó en un rincón del placar. No volvió a leer las cartas. Y ahora Mercedes las había descubierto. El celular sonaba con insistencia en el bolso. No pienso atender, dijo. Y se envolvió en el desavillé. El sonido era tan insoportable que decidió apagarlo. Descolgó el bolso y buscó el aparato. En la pantalla aparecía el nombre de Clara. ¿Sería su nieta o Mercedes tratando de ganearla? Con Clara estaba dispuesta a hablar. Con Mercedes no. Apretó el botón verde y no habló. Abue, ¿estás bien? Escuchó del otro lado. El alma le volvió al cuerpo. Abue, insistía Clara. Contéstame. Estoy con Manuel y Fede. Tus nietos te re bancamos. Ya les paramos el carro a mamá y al tío. Por favor, decinos dónde estás. Nos tenés re preocupados. Queremos estar con vos. Espinoza, 121, tercero B, le contestó con la voz quebrada. Vengan ustedes tres nomás. Sí, abue, ya vamos. Caminó hasta la habitación para cambiarse de ropa. Guardó el baby doll y la estola con el mismo amor con que los había desenvuelto. Cerró el armario, levantó las persianas y fue hasta la cocina a preparar un bizcochuelo para sus clientes. Muchas gracias, Nuri, por tu cuento. No sé si Adri querés hacer algún comentario. Voy a dejar los comentarios para que los hagamos después al final para no entorpecer. Pero es un cuento bellísimo, bellísimo realmente. Muy hermoso. Después lo charlamos entre todos. Un beso. Bien. Gracias, Nuri. Bueno, quiero contarles que ya está activado el chat destacado de la transmisión de YouTube. Y acá hay saludos de Pablo Scatena, que dice saludos a Claudio desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Una alegría verte en este evento. Te lo mereces, Claudio. Abrazo grande. Letras del Sur Editora. Felicitaciones a todes. Pablo también. Felicitaciones a todos. Así que bueno, continuamos. A continuación va a ser lectura Corina Vilela, que mientras ella se prepara les voy contando que Corina Eugenia Vilela es dramaturga, cantante, autor y compositora. Locutora nacional egresada del ICER, licenciada en psicología, egresada de la UBA. Como directora teatral, estrenó en el Teatro Regina en enero de 2003 la comedia musical del norteamericano Robert Fisher, el caballero de la armadura oxidada, y actualmente trabaja en un libro de cuentos sobre sus recuerdos de infancia. Dicho esto, Corina, muchas gracias por estar acá, y somos todo oídos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. El cuento se titula San Luis, entre Bustamante y Bilingus. Mi abuela materna alquilaba una pequeña casa sobre la calle San Luis, a pocos metros de Sánchez de Bustamante. Pero mi esquina preferida era la otra, esa en la que Bilingus es testigo del encuentro entre dos calles que, desde Ascuénaga, pretenden correr paralelas, Tucumán y San Luis. Aún hoy me resulta divertido saber que es fácil desafiar a la geometría, y más fácil aún desconcertar a los taxistas que ignoran que la esquina de Tucumán y San Luis existe. Justo allí hay una casa que a mí me parecía de ensueño. La visité varias veces gracias al cartel de venta colgado en la fachada. Mamá se había propuesto comprarla. Ella la quería para vivienda. Sin embargo, yo imaginaba que con barras y espejos en las paredes de la planta baja, se podía armar un gran estudio de danza y regalárselo a Norma Fontenda. Actualmente, cuando el colectivo de la línea 29 toma a San Luis, miro hacia atrás tratando de alcanzarla con los ojos. Aunque lo único que llego a ver es la puerta de metal del que fue uno de mis hogares de infancia. Para decepción de mi abuela, que rogaba que mi madre se mudara con sus tres hijas de una buena vez, la casa de la esquina se vendió antes de que mamá lograra juntar el dinero. Y mucho antes de que Gabriel, el primogénito de Carlos, un camionero que comía en lo de la abuela antes de descargar en el mercado de Abasto, viniera a vivir con nosotros. Mi abuela materna se llamaba Clara. A la otra no la conocí. Sé que había criado a sus cuatro hijos en el barrio de Caballito, en la casa de General Martín de Gaisa y Planes. Papá, uno de los cuatro, contaba que cuando él era chico y después de recuperarse de una meningitis, se pasó tres años vestido de San Antonio. Su madre había hecho una promesa. Si su hijo menor se salvaba, le pondría una sotana igualita a la que el santo de su devoción lucía en las estampitas. Papá veía a Gabriel cuando nos visitaba en la casa de la abuela. Pero no se le acercaba. Nunca lo dijo. Aunque yo creo que quizás era porque no le gustaban los bebés. O quizás porque Gabriel le recordaba una época nada feliz de su vida. La abuela Clara, con la que vivíamos, era conocida como Clarita, tanto por los vecinos del barrio como por los camioneros que cenaban en su casa y dormían en los camiones a la espera de que el mercado de abasto les permitieran descargar la mercadería. Carlos trajo a Gabriel un verano a lo de la abuela y lo dejó. Nunca vino a verlo. Y aunque yo estaba segura de que la abuela y mamá conocían los motivos, nunca me lo contaron. Carlos bebía leche durante la comida. Sus amigos del mercado le decían que la leche era para los terneros. Y es que a él no le gustaba, no le entusiasmaba el dulzor de las bebidas de cola que cada día estaban más de moda. Contaba que había sido su mujer la que lo obligó a reemplazar el vino por la leche. Frente a las burlas, respondía que en su casa es la patrona la que manda. Ese verano a Carlos le tocó en suerte entregar una carga de sandías y nos dejó a Gabriel. Además de pagar por la comida, el fornido camionero siempre apartaba algo para Clarita. En cuanto nos sentamos a la mesa, oímos un chirrido. Después algo crujió. Y por último se armó un gran alboroto en el que se mezclaron gritos, risas y detonaciones. Según se supo más tarde, se había derroto la cerradura de la puerta trasera del camión. Las preciadas frutas se deslizaban unas sobre otras, caían y estallaban como granadas. El empedrado se vistió de verde y rojo. Las semillas completaron la imagen, dándole a la calzada el aspecto de la cara pecosa de adolescente. El barrio entero engulló sandías gratis durante toda una semana. Los trozos más grandes se repartieron entre las familias de la cuadra. Los pequeños se perdieron entre los adoquines para delicia de las palomas y alguna que otra cotorra. Y como era de esperarse, las sandías enteras volvieron a su sitio junto al resto de la carga. Un grupo de vecinos colaboró para poner en condiciones la puerta trasera del camión. Todavía no habían terminado la tarea cuando empezaron a jactarse de haberla dejado mejor que el carpintero más experimentado. Los que no se sumaron a la repartida fueron los gitanos de la esquina de San Luis y Bustamante. De afuera, el campamento tenía la apariencia de un taller mecánico. La abuela no quería me acercara mucho a ellos, y menos cuando Gabriel ya vivía con nosotros y andaba siempre conmigo. Me decía que éramos muy chicos para cruzar la calle solos. Yo sabía que no lo decía por eso. No sé cuándo fue que lo construyeron, pero hoy, allí, hay un edificio de departamentos. Aún no me acostumbro a verlo. Sin mal no recuerdo, Gabriel llegó después de que Graciela dejara de vivir con nosotras. Era una muchacha de pelo rizado a la que mis hermanas querían convencer de que usara minifaldas y se hiciera hippie. Aunque ella extrañaba su chaco natal. Su bosque olía mejor que la ciudad. La madre la dejó con Clarita porque no había ningún futuro en sus pagos para una muchacha buena como ella. A la hora de la siesta, y después de dejar limpia la cocina, nos sentábamos en el escalón blanco y frío de la entrada y me enseñaba a coser ropa para la muñeca. De vez en cuando, y detrás de una de las endijas de las persianas de madera de la casa de enfrente, se podía adivinar un ojo atento y con pretensión de discreto. La única que podía estar levantada a esa hora, mordiéndose las uñas por no poder sumarse a la tarde de costura, era Elsa. Una nena de edad que evitaba jugar conmigo y que cada atardecer, salvo que lloviera, caminaba sola o detrás de los chicos más grandes que la ignoraban por completo. Graciela un día se fue. Dijeron que con uno de los camioneros. Nunca supe a dónde. Una mañana desperté y ella ya no estaba. Ni ella ni su ropa. Nos faltaba terminar uno de los vestidos para mi muñeca. Como nunca cosimos un babero, estoy segura de que no llegó a conocer a Gabriel. Mi abuela amaba el mercado de abasto. Se había criado en el campo y cuando un carnicero se enfermaba, ella se ponía el delantal y desde el otro lado del mostrador despostaba alguna de las metas. Su lema era, el oficio se hace mirando a los que saben. A Gabriel lo llevábamos al mercado los miércoles, salvo que la abuela esperara un llamado de mi tía desde Italia. No se encendía la radio y la voz de Ariel Delgado se convertía en un albudo. Durante horas, la casa se sumergía en un silencio digno de un convento de clausura a la espera de que el teléfono sonara trayendo noticias del otro lado del océano. Mi abuela me pedía que me encargara de Gabriel, que lo entretuviera en el comedor. Jugábamos debajo de la mesa. Yo quería enseñarle a dibujar, pero él estaba en esa edad en que las pinturitas eran perfectas para calmar el dolor de las encías hinchadas. El mismo destino le daba mis regletas. Le gustaban las largas. Agarraba una, la llenaba de baba y con la lengua la paseaba por toda su boca hasta que una punta le tocaba la campanilla. A él le provocaban arcadas y a mí una mezcla de susto y risa. Un domingo de Ramos, varios años después del episodio de las sandías, nos dio varicela. La abuela usó el teléfono, pero no llamó a Italia. Gabriel había empezado primer grado y yo sexto. El viernes santo se presentó Carlos con una nueva esposa. Era rubia, algo regordeta y petacona. Por eso supe que no se trataba de Graciela. La abuela guardó en un bolso la ropa, los cuadernos y los juguetes de Gabriel y no me dejó salir de la cama para despedirme. No le hice caso. Y aunque me puse las pantuflas lo más rápido que pude, cuando llegué a la puerta de calle, el auto de Carlos se alejaba por San Luis. Ya había pasado por la puerta de los gitanos. Me paré en medio de la calle, sobre el preciso lugar de la calzada en el que el empedrado alguna vez se tapizó de verde y rojo. Clavé los ojos en el auto hasta que Carlos tomó gallo. Hacia Córdoba, rumbo a quien sabe dónde. Muchas gracias, Corina, por compartirnos San Luis entre Bustamante y Billingus. Muy linda historia. Gracias. Bueno, quiero contarles que nuestra audiencia está como loca en el chat destacado. En el canal de Legiscaba apareció Juan Minoli, dice cariños para Corina Vilela de parte de Amanda, Marcela M, hermosos chicos, Clash Royale, saludos a todos, placer escuchar los cuentos, merecido Gabriela Vilano de verte en este evento. Pablo Escatena sigue mandando saludos y echando porras, como dicen algunos. Y después en el canal Legiscaba 2, que es el otro, hay más gente todavía, porque este público no para de crecer. Y, por ejemplo, saludos de Alejandro Florenzano, de Hernán Puerredón, de Dani Canela, de Víctor Pombiño, de Arnaldo Rojas, de Fabiana Casano, Oscar Vázquez Paz, Mirta Magrini, Esther Chacón, muy buenas tardes, Alicia Magagnini, qué lindo escucharte, Nurita, Esther Chacón, qué bello cuento, María Cecilia Holstein, hermosa historia, Ezequiel Barone, aplausos, Benji Cartoon, felicitaciones a todos Yo te cuento Buenos Aires, Luciano Castro Verde, hermosa historia, Nuri. Bueno, creo que leí todo. Sí, pero hay un montón de compañeros de ustedes del Yo te cuento, así que le deben la gauchada. De julio está el segundo grupo de lectura, y en agosto los otros dos grupos. Así que, y aparte mucha otra gente que ni idea, pero se ve que están muy entusiasmados. Gracias. Bueno, y ahora le damos el paso al hombre, al escritor, que está a escritoras talentosas, Claudio Miranda. Mientras Claudio se va acomodando, yo voy a leer su bibliografía en unos segundos. Claudio nació en Banfield, provincia de Buenos Aires. Su novela Málaga, de ediciones Coligüe, inspirada en la desaparición de 31 estudiantes secundarios en la última dictadura militar, fue declarada de interés municipal. Publicó los libros de cuentos El Último Día y La Gringa. Varios de sus relatos fueron publicados en ámbito financiero y clarín. Entre otros, ganó el primer premio Fundación Jey Tonobo, primer premio editorial de Los Cuatro Vientos, segundo premio Fundación Victorio Campo, y segundo premio Fundación Banco Ciudad. Claudio, bienvenido, gracias por estar, y te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. El cuento se llama Perdidos, y dice así. Desde el viejo bar donde lo esperaba, Mauro lo divisó bajando la avenida de Mayo con el desgano de siempre. Caminaba entre el gentío como perdido, a un ritmo ajeno al de la gran ciudad. De lejos no parecía él. En sus anteriores encuentros, uno o dos en los últimos 15 años, le había ocurrido exactamente lo mismo. En ocasiones, hasta de cerca, le costaba reconocerlo. De a ratos, Pedro no era su hermano, sino un simple desconocido. Dos décadas atrás, se había establecido en ese pueblito de mala muerte, a más de 200 kilómetros de Buenos Aires, una nada en el medio de la infinita llanura bonaerense. Dijo que se iba a visitar a la tía Celia, que necesitaba de unas vacaciones, y al final, se quedó allá para siempre. Mientras se aproximaba, se acordó de las peleas de la infancia. Habían sido muy compinches de chico, pero la relación se complicó a partir de la muerte del padre. Se acordó también de la madre muerta un par de años atrás. Ella era el motivo de la reunión. También ella era la gran responsable de la separación de los hermanos. Pedro ya estaba llegando a la calle Piedras. Se detuvo en la esquina de la mano de enfrente, junto a un puesto de flores. Miró en dirección al bar. Mauro agitó nervioso un brazo, pero no lo vio. Después cruzó medio distraído la avenida de Mayo y quedaron frente a frente, ventanal de por medio. Mauro lo miró con un dejo de nostalgia. Era él nomás, con esa vieja tristeza que le nacía de adentro, encogido en el gastado traje gris de siempre, con las manos en los bolsillos y las piernas chuecas. Era él. Ahora Pedro estaba entrando al bar. Mauro se levantó. ¡Pedro! ¡Mauro! Se abrazaron con tibieza. A Mauro le llamó la atención el olor familiar que todavía conservaba su hermano. Que reunía las fragancias de la infancia. Se apartaron un poco y se dejaron ver. Tomaron asiento y por un buen rato no se dijeron nada. Llegó el mozo y Mauro, como hermano mayor, hizo el pedido. Agua mineral sin gas para Pedro y un cortado mitad y mitad para él. Enseguida le preguntó, ¿cómo estuvo el viaje? El micro se retrasó un poco, pero bien. ¿Y cómo va todo para allá? La tía Celia, ahí anda, viejita pero tirando. ¿Y el almacén que pusiste, se vende? Algo se vende. Después llegaron las preguntas de compromiso de Pedro. Pedro miró asombrado al interior del bar y dijo, Increíble, avenida de Mayo y Piedras. Este bodegón está igual que hace 20 años. Mauro apoyó la mano en el hombro de su hermano. Pedrito, carajo, no puedo creer que al final te hayas venido desde allá. El hermano menor miró el reloj. Tengo reservado el regreso para las 4 de la tarde, dijo con frialdad. Luego extrajo el boleto del bolsillo del saco y lo dejó caer en el centro de la mesa. Mauro se indignó. Acabás de llegar, añares sin vernos y decís que tenés que irte a las 4. No peleemos. No discutamos como siempre, respondió Pedro. ¿A qué hora nos espera el abogado? Mauro había acordado una cita en el estudio jurídico para cerrar la sucesión y poder repartirse las propiedades de la madre difunta. No te entiendo, Pedro. Mamá se murió y hace más de un año que tendrías que haber venido. Sin embargo, no. Te tomaste todo el tiempo del mundo. ¿Ara puro? La vieja era jodida, ¿no? Pedro cambió imprevistamente de tema. ¿Mamá? Sí, claro, era jodida. Pero ojo, con todos era jodida. Con vos era distinto. No puedo creerlo. ¿Al final viniste a hablar de eso otra vez? ¿No podés creerlo? Eras el preferido de ella. A vos te dio todo. En cambio a mí, yo pensé que habías venido por la sucesión. Lo que pasa es que a vos te jode hablar de eso. No. ¿Por qué me vas a joder? Mirá, yo nunca quise que te fueras así. Mejor cambiemos de tema. Hoy estamos acá por otra cosa. Por la sucesión. Claro. Por la guita. Por eso estamos acá. A vos siempre te importó la plata. Son muy injustos conmigo, hermano. Vos sabés muy bien que... No entendés, Mauro. Yo hablo de otra cosa. Ella nos fue apartando de a poco. Fue levantando una inmensa pared hasta que un día quedamos perdidos para siempre. Uno de cada lado de una altísima muralla. El silencio se apoderó de la mesa. Mauro miró a los costados. Pedro agachó la cabeza. Después el hermano mayor llamó al mozo y pagó la cuenta. En el estudio jurídico, el trámito no duró más de media hora. A la terminal de ómnibus de retiro arribaron con lo justo. Pedro quiso pasar antes por Plaza San Martín. De chicos, el padre siempre los llevaba. A los hermanos les encantaba sentarse en un banco y mirar la torre de los ingleses. Y detrás de ella, el río. La gente se amontonaba ansiosa en el andén y los dos se sintieron cercanos. Como cuando eran chicos y estaban a salvo de cualquier rivalidad. ¿Vas a ir algún día para allá? Preguntó Pedro cuando llegó el micro. ¿A dónde? Al pueblo. Y sí, más adelante. Tengo que arreglar antes unos asuntos en la fábrica. Se abrazaron con la fuerza que al principio del encuentro le faltó. Pedro subió y por un instante su figura se desvaneció. Para Mauro fueron unos segundos de desconcierto. Hasta que la sonrisa del hermano iluminó una de las ventanillas en el segundo piso. Pedro entreabrió el vidrio y volvió a preguntar, de un modo más insistente. ¿Cuándo dijiste que vas a venir? Más adelante, repitió Mauro. Los dos entendieron al instante lo que significa la expresión más adelante. Era una forma de decirse que les iba a llevar años volver a encontrarse. Quizás una vida entera. Se miraron otra vez. Chao, Pedro, gritó Mauro. Cuando el micro arrancó y empezó a avanzar a paso de hombre. El hermano mayor corrió unos metros a la par. Pedro terminó de abrir la ventanilla y sacó medio cuerpo afuera. De lejos, muy lejos, Mauro levantó una mano para saludarlo. Muchas gracias, Claudio, por tu cuento perdidos. Por favor. Bueno, a continuación vamos a darle lugar a la escritora Guillermina Canga. Mientras ella se va preparando, yo leo que acá en el chat continúa el público fiel. Saludando, bellísimo Corina, venga tu historia. Guille, feliz de verte brillar. Besos, Corina, de Maju Dortona. Gretel P. Mito, dice felicitaciones a todos y sobre todo a Sofi, ídola. Acá escuchándolos en el trabajo y esperando por su cuento, abrazos. Y Juan Minoli, preciosos cuentos, un placer escucharlos. Besos, Corina Vilela. Así que bueno, estamos a full con la audiencia. Muy bien. Bueno, Guillermina es la siguiente y les cuento que ella nació en Buenos Aires en 1993. Desde temprana edad los libros se convirtieron en su refugio. Leer y escribir siempre fueron y son momentos felices en su vida. Actualmente trabaja en una editorial y estudia corrección de textos en Instituto Eduardo Marlea y artes de la escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Guillermina, bienvenida y bueno, te escuchamos. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, les voy a leer mi cuento que se llama Nido Vacío. Lo que más extraño es el sonido que me despertaba todas las mañanas cuando traía una nueva rama para su nido. Una ofrenda llegaba con el pico lleno. A veces era una de las que colgaban pequeñas semillas ya secas. Otras, verdes palitos rectos, que no tenía ni idea de dónde sacaba. Los apilaba con cuidado. Algunas mañanas manipulaba hojas filosas y largas. Imaginé que la construcción de un nido dependía de la diversidad de sus componentes y del suave equilibrio entre ellos. Venía construyéndolo desde hacía algunas semanas. Mi participación en el asunto consistía en abrir la ventana corrediza de la cocina cuando escuchaba los sutiles picotazos en el vidrio para que pudiera depositarlos en su nueva morada. Ciertos días llegaba más temprano y me encontraba en la cama. Pero bastaba ese sonido seco y esperado para saltar de entre las sábanas húmedas por el bochorno y cumplir con mi pequeña parte de la regla. Paciente, yo abría la ventana que nos separaba, ese vidrio diáfano que miraba hacia la avenida Ángel Gallardo y dejaba entrar su pequeño cuerpo marrón a las intimidades de mi hogar. Me miraba con uno en esa cabeza dual, tan distante el lado derecho del izquierdo, tan separado del cuerpo. Me miraba pidiéndome permiso, haciendo un esfuerzo por ser amable y al mismo tiempo sostener la rama en el pico. Yo me preguntaba si sería pesada, si podría controlarla. Nunca vi que dejara caer ninguna, sin embargo. Era evidente que tenía experiencia en ese tipo de faenas. Se retiraba una vez que dejaba la rama, daba una certera vuelta hasta mostrarme la espalda, se giraba un poco más para lanzar un vistazo fugaz de despedida con su ojo derecho, sobre el cual pendía una mancha blanca, y rápidamente emprendía el salto mortal del vuelo. Yo, que estaba poniendo la pava al fuego para el mate la mayor parte de las veces, corría hasta la ventana, refrenaba el impulso de mi ansiedad sosteniéndome del alféizar, y veía el vuelo límpido en lo llano de sus alas, recortando el calor del cielo porteño. Desaparecía de mi vista al cruzar la imponente arboleda del Parque Centenario, hundiéndose en la extensa paleta de verdes que ese verano ofrecía. Tejía tenaz algunos días, incluso volvía por las tardes para adelantar la obra, hilaba las ramas con precisión, como finos pensamientos, y no dejaba ningún cabo sueldo. Desconocía si todos los nidos constaban de esa diligencia, pero podía detener hasta mis propias actividades diarias para contemplar la maravillosa tarea arquitectónica de mi amigo volador. Al verlo no podía creer sus avances, de tener unas ramas ínfimas y desgarbadas, a proyectar un cuerpo sólido, un cuenco perfectamente redondo como sus ojos tibios y negros, un lecho donde la familia acobija, sana y alimenta. Si alguna tarde me ausentaba, el nerviosismo recorría mi estómago y llegaba hasta la nica, donde se asentaba en una pesadez mortuoria por el resto del día. No quería interferir en sus labores, ese sagrado propósito, pulso de la naturaleza, en cumplir mi contrato. Por eso me apuraba a volver a casa, y tristemente encontraba la ventana vacía. Quizás se había cansado de golpear y de esperar mi regreso. Aún así, al día siguiente lo encontraba picoteando el vidrio, con las ansias propias de un buen obrero. Hasta que ya no volvió. Decí por días y semanas enteras, por el resto del verano, que volviera a aparecer tocando suavemente la ventana, pero su ojo curioso observándome de refilón y pidiéndome con cortesía que le abra. Nunca más regresó. El nido vacío quedó en los dominios de mi departamento a la espera de sus ocupantes. Imaginé los huevos lechosos bajo el rayo directo del sol que mordía ese rincón de la cocina, y que seguramente por ese luminoso motivo había elegido para la construcción. Imaginé a la familia que ansiosa esperaba esa casa sin terminar, ese lecho de ramas y hojas que le servirían de refugio. Imaginé el destino de ese nuevo extraño amigo, de sus alas siempre pulcras, de sus movimientos rápidos. Imaginé más, nunca quise creer, su ausencia. Mis ojos atravesaron la avenida día tras día con la esperanza firme de verlo pasar en un vuelo intrépido hasta mi departamento. Bajé para buscarlo entre las ramas de los lapachos que rodean la entrada del centenario. Pordí el lago intentando reconocer esa mancha blanca impecable sobre el ojo derecho. Recorrí con la vista todo el tendido eléctrico del barrio, las molduras de las casas, las ventanas redondas del hospital, tan celeste que se confundía con el cielo mismo. El nudo nervioso bajó y subió de mi estómago a mi cabeza cientos de veces, pero no pude encontrar nada. ¿Qué le había sucedido? ¿Qué había perturbado su constancia, su ferocidad intachable? Derrotada, una tarde de calor impasible todavía, me senté en uno de los bancos de madera frente al lago y miré esa isla llena de patos que caminaba de forma de acuerdo al punto de vista del espectador. Esa isla que parecía que se alejaba y transformaba a cada paso sobre el camino empedrado. Decidí sopesar mi dolor en la palma de mi mano. Frente a mis pies, algunas palomas se disputaban un pedazo de pan que alguien había arrojado. La ausencia era un sonido frío en el fondo de la cabeza y ni siquiera el atardecer rosado de finales de febrero podía entibiarlo. Más allá, los perros del barrio se olisqueaban con colas traviesas. El nido permanecía vacío, quieto frente a la ventana de mi cocina. Quizás a la espera de sus ocupantes, quizás eternamente desahuciado. Me di vuelta, abrazando el banco caliente por el sol y por un momento atisbé la sombra de un ojo redondo mirándome, reconociéndome. Volteó hacia la izquierda, parado sobre el pasto cortísimo y desteñido. Movió con velocidad la cabeza, aceleró mis latidos. Vi un par de saltos más y se detuvo. ¿Podía ser? Me miraba. Era. Recogía una rama del suelo, sí. Una de esas ramas que encajaban perfectamente en el intrintado patrón de su vida. Volvió a rotar en un solo salto, encarándome con el lado derecho de su cuerpo, para descubrir, en una decepción honda, que la parte superior del ojo carecía de la blanca cúpula que coronaba el ojo de mi amigo. Se fumaron los instantes dulces de esperanza que me invadieron el cuerpo tan rápido como el borrión levantó vuelo, alejándose entre los árboles. ¿Qué había sido de su pequeña y monótona vida? Solo quise creer que estaba bien. Planes familiares se habían desarmado tras una pelea, que no pudieron ponerse de acuerdo sobre el lugar de la mudanza y tras una larga discusión decidieron mejor abandonarlo. Pude vislumbrar la situación como si estuviera espiándola desde la copa de algún árbol, yo también alada, y entendiera a sus trinos que batallaban enardecidos. Quise, reuniendo todo el poder de mis anhelos, que hubiera escapado de las garras de ese gato, de ese parabrisas que venía rápido de frente. Quise creer que estaba bien. El sol terminaba de caer y tenía de sombras todo a su paso. En mi pecho reverberaba el deseo de que recordase algún día que del otro lado de mi ventana aún descansaba un nil de nido enramado que quedó vacío aguardándolo. Perdón, habíamos dicho de no intervenir, pero qué nivel de cuentos, chicos. Es maravilloso. Esa potencia narrativa en todos los relatos. Guillermina me emociona esa manera de oscilar, ¿no? Entre, con un lenguaje tan poético, contar un hecho cotidiano y de una enorme soledad. Me encantó, me gustó muchísimo. Lo mismo el de Claudio, esos dos hermanos, y el de Cori, y el de Nuri, todos. La verdad, no sé qué decís, Sofé, pero, y Juan, pero es un nivel de cuentos extraordinario. Esa sensación que uno tiene como lector de decir, al fin me cuentan una historia, alguien me cuenta una historia, más allá de que la escritura es buena, buenísima, buenísima, pero me cuentan una historia. Sí, sí, tal cual. Son muy buenos relatos y naturalmente por eso también aparecen en la edición impresa, ¿no? O sea, han ganado por ese motivo. Sobre mil, sobre mil han ganado. Tal cual, tal cual. La verdad, los felicito. Bueno, vamos a los, no sé, Ofé, que si querés decir algo, que estás muteada. Estás muteada, Ofé. Desmuteate. No se te escucha. Bueno, seguimos con los otros dos que quedan y ya tenés que, ahí estás, ahí estás. Ahí estás. Porque se puso y toqué mal, sin anteojo no veía. Excelente cuento, excelentemente bien leído, un placer, la felicito, la felicito a las dos, chicas. Buenísimo. Aparte, cómo leen, cómo leen, maravilloso. Claudio. Sí, un placer escucharlas. Bueno, sigamos, quiero más. Sí, sí, obvio, obvio. Continuamos, el show debe continuar. Bueno, y quien sigue a continuación es Gabriela, Gabriela Vilano, que mientras se va preparando les cuento que es escritora y narradora oral, traductora de inglés, coordinadora de talleres de escritura de cuentos y lectura feroz. Se formó con los escritores Angélica Gorodischer y Alberto Laiseca, publica cuentos y novelas desde la década de los 80, en revistas y sellos independientes de Argentina, Chile y España. Su bibliografía publicada figura en el blog Los Libros del Villano y que luego podrán ver en el micrositio cultural la dirección específica del Blogspot, porque leerla es bastante... Loslibrosdelvillano.blogspot.com Ahí está. Bueno, Gabriela, bienvenida, te escuchamos y gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. ¿Me escuchan bien? Porque hace un ratito tenía problemitas con el micrófono. Bueno, este cuento se llama... ¿Sí? Sí. Este cuento se llama Crónica Apócrifa de unas invasiones complicadas. María la Castellana esa mañana de principios del siglo XIX con el sol ya casi en el cenit se despertó con una resaca memorable. Carraspeó para aclararse el gañote y se echó como pudo fuera del catre para componerse un poco. La noche anterior había besado el jarro en demasía. En un vano intento por calmar el dolor de ese diente partido durante otra golpiza correctiva a cargo del valentón de Pedro Duval traficante de esclavos de profesión y chulo de María la Castellana en sus ratos de ocio. Pedro Duval vivía con su meretriz en una casona entre las actuales calles Bolívar Diagonal Norte y Avenida de Mayo frente a la entonces Plaza Mayor Hoy Plaza de Mayo María la Castellana había venido de España en barco escapándole a la miseria para probar fortuna en estas tierras y había terminado trabajando horizontalmente sin retribución alguna salvo palos para los comerciantes criollos y españoles amigos de Pedro Duval. Hacia fines de 1805 y por intermedio y por intermedio de sus clientes había oído rumores de una posible invasión inglesa para arrebatar a España sus colonias en América del Sur. A ella le importaba un rábano el valor económico y estratégico que tenían los territorios hispanos en el Nuevo Mundo para el Reino Unido. Solo le interesaban los dividendos económicos que se ganaba con el sudor de su frente y de otras partes pudendas y que Pedro Duval le retaseaba injustamente golpizas mediante. El 25 de junio de 1806 una fuerza de unos 1600 hombres al mando del general Beresford desembarcó en las costas de Quilmes y avanzó casi sin oposición hacia el reachuelo. Lo que pasó después con la primera invasión inglesa se puede consultar en cualquier libro de historia. A Mariela Castellana no le importaba mucho si Buenos Aires seguía siendo una colonia española o se transformaba en una británica. Estaba muy ocupada tratando de que Pedro Duval no la dejara baldada con las frecuentes palizas que le propinaba cuando ella de genio muy vivo sangre ardiente y pocas pulgas se le cabreaba intempestivamente y exigía reivindicaciones laborales. Después de 46 días de convivencia cuasi pacífica con los ingleses los vecinos de Buenos Aires sin distinción entre criollos y españoles se armaron en defensa de la ciudad y planearon la reconquista. Se transformaron en milicias criollas o grupos paramilitares como prefieran y planearon atacar con explosivos caseros el fuerte hoy Casa Rosada donde residía temporalmente Beresford. Y justo fue ese día que María la Castellana se levantó a duras penas de su catre con una resaca memorable. Por las calles que apenas podían llamarse así avanzaron los regimientos de úsares patricios indios pardos y morenos entre otros. El solar de Pedro Duval de pronto adquirió una importancia estratégica esencial para la escaramosa por estar frente a la futura Plaza de Mayo y en línea recta hacia el fuerte. Así que unos oficiales de los granaderos provinciales irrumpieron en la casa sin contemplaciones ni buenos modos. Convencieron a Pedro Duval a los cachetazos para que colaborara con la justa causa de la liberación de Buenos Aires y ocuparon la vivienda a la que transformaron sin muchos miramientos en cuartel general de la resistencia al opresor inglés. Cayeron también de visita algunos partidarios del monopolio a quienes perjudicaba el libre comercio decretado solo con Inglaterra y venían a dar una mano de puro buenotes que eran. En el tumulto que se armó dentro de la casona entre soldados que se parapetaban oficiales que gritaban órdenes y Pedro Duval que se lamentaba a un costado María la Castellana se dio cuenta de que nunca volvería a presentársele otra oportunidad semejante. oyó un ruido de rotas cadenas aunque todavía no era la época de ese canto le hizo pito catalán a Pedro Duval aunque ella era de Castilla la vieja le partió un ítem del mobiliario en la cabeza a su chulo y puso los pies en polvorosa literalmente porque todavía no se había inventado el asfalto y las calles ni siquiera tenían empedrado cuando no las cruzaba algún riacho al ganar la calle María la Castellana se chocó con varios grupos de soldados que venían a atacar el fuerte en la ribera del río algunos no los reconoció claro tenían las ropas puestas ella echó a correr en sentido opuesto al de las tropas cuando pasó al lado del cuerpo de morenos los negros la reconocieron y lanzaron vivas en su honor ella los había atendido cuasi gratis de puro gusto porque no era prejuiciosa y consideraba que todos los hombres sin distinción cromática tenían derecho a gozar por igual y la tropa la chusma la carne de cañón siempre ha sido agradecida por las calles que eran un chiquero detrás de los cuerpos de indios pardos y morenos venía el segundo escuadrón de úsares el jefe del escuadrón orgulloso con su casaca azul llena de cordones dorados su faja roja en la cintura y sus pantalones todavía blancos que le ceñían bien el fondillo empujó a María la castellana sin miramientos a un costado gritándole fuera puta María la castellana se cabrió se puso de muy mal genio conocía a ese oficial lo había atendido en varias ocasiones y le sentó muy mal la ofensa se inflamó y guay de María la castellana cuando perdía la calma entonces se dio media vuelta y comenzó a perseguir al escuadrón con toda la fuerza de su dignidad herida para arreglar el asunto pendiente con su jefe así fue como desembocó en la plaza mayor y en medio del combate algunos oficiales la vieron tirar piedras entre las andanadas de la artillería que lastimaban los frentes de las casas maltrechas pero interpretaron que lo hacía contra los odiados perros ingleses lástima que esa mujer afanosa y enérgica según los oficiales mucha puntería no tenía y con sus proyectiles casi lapidó al jefe del segundo de úsares que quedó con los mostachos hincados en el protopavimento de todas formas que se le podía pedir a una hembra que para lo único que servían era para limpiar cocinar y abrirse de piernas así que pusieron a María la castellana bajo custodia en el fuerte por las dudas porque todo hecho anormal heroico o de los otros es al calabozo a disposición de los jefazos de turno sobre todo en estos momentos cuando Santiago de Liniers un marino francés empleado en la armada española avanzaba sobre la ciudad con sus tropas el resto es historia en medio de los festejos por la no era una calle algún oficial la mecú los recordó a María la castellana y como siempre se necesitan héroes y un ascenso no se sabe cómo todos dieron en hablar de la heroína de Buenos Aires como parte de las celebraciones y de pura gratitud la sacaron del calabozo y los oficiales de los regimientos de úsares patricios arribeños y montañeses le rindieron honores patrióticos a la heroína sin que mediara ningún estipendio entre los pajonales cerca del río detrás de la Casa Rosada donde después estuvo el patio de maniobras de la aduana de Taylor hoy Museo del Bicentenario por supuesto más tarde los oficiales le echaron la culpa por el desenfreno a la tropa por más que estos lo negaran unas monjas del convento de Santa Catalina de Siena acogieron a la maltratada castellana o a lo que quedaba de ella después de tantas efusiones y salvas guerreras le dieron refugio a la pecatriz porque todavía no se había inventado el sustantivo femenino pecadora en el convento de Santa Catalina en la actual esquina de San Martín y Biamonte allí nuestra heroína vivió con cierta tranquilidad durante un tiempo aunque levantarse tan temprano para los maitines la ponía a parir no vamos a abundar ahora en más detalles sobre las actividades de María la Castellana durante la revolución de mayo que serán objeto de otra crónica apócrifa o no porque siempre pero siempre el pueblo ha querido saber de qué se trata muchas gracias muy bueno qué bueno cómo se ve la huella de la Iseca en tu texto estuvo divertido me hizo pensar que nuestra historia nacional es una serie de equívocos realmente ¿no? me encantó muchas gracias muchas gracias por tu crónica apócrifa y bueno y esperamos la de la revolución de mayo ¿no? próximamente bueno nos queda una última escritora para que lea su cuento pero bueno el chat continúa saludando a Guillermina pura excelencia Guillermina por letras de su editora un placer escucharlos por Juan Mignoli Rita Chaparro felicitaciones Gabi también Paloma Pascuali belleza Gise con un corazón Fabiana Casano Gaby bella lo mejor para vos cuentazo me encantó esa castellana y muchísimos más así que muchas gracias la audiencia que está ahí firme y muy atenta a lo que están contando nuestros invitados y bueno y por último pero no menos importante nos queda Sofía Castellón Castellón perdón y les cuento que nació en 1989 es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Quilmes participa del programa 25 horas para Radio Colmena con su columna literaria La Orgía Perpetua en 2020 ganó el premio de poesía ciudad de Archidona en España con el poema El Camino del Monstruo y co-dirige con Tomás Turderos el club de lectura de clásicos Venga Estúpido coordina talleres de escritura creativa también Sofía bienvenida gracias por estar y te escuchamos Bueno muchas gracias y muchas gracias a todos los que leyeron hasta ahora la verdad que es un lujo participar de este espacio Mi cuento se llama Verano porteño y dice así Arriba el sol aplasta las baldosas de la ciudad Una bruma agotada se perfila sobre los hombros de los peatones que buscan cruzar avenida corrientes Las fragancias florales que las mujeres vistieron en la mañana ahora se confunden entre las gotas de sudor e imploran digna sepultura en el abismo de sus escotes No existe blusa de algodón capaz de beber tanta agua Abajo Sonia viaja en el sub-TV desde Estación Medrano hasta Carlos Pellegrini En el lamento cómodo de quien se ve obligado a dejar el confort del aire acondicionado para retornar a ar Sonia piensa que la ciudad se está volviendo fuego y que ese viaje ha de ser parecido a morir por asfixia en un campo de concentración Los cuerpos apretados el tacto húmedo las camisas que se escurren por las espaldas masculinas mientras sus brazos en alto dibujan aureolas azules Sin embargo a las 5 pm de un viernes el vagón del subte aún no está repleto y los pasajeros pueden permitirse el lujo de sentir asco ante el pegajoso roce ajeno Tan solo una hora más tarde el transporte será una fiesta de alientos gastados y la puja por ingresar o salir tan violenta que no importará aplastar los rincones más íntimos de cualquier extraño Son las 5 y 10 y Sonia celebra haber encontrado un asiento Cierra los ojos y piensa en su día planillas para cerrar memos charlas de pasillo Piensa que Claudia usó una seda demasiado transparente Piensa que Pedro debe estar por divorciarse Piensa que el café cada vez sabe peor Piensa que todavía está enojada con Francisco y que debería ser él quien la llame y se pregunta si vale la pena de ir tanto por una taza mal lavada Piensa que hace demasiado calor para estar peleados De repente siente un olor nauseabundo Abre los ojos y advierte que el olor existe afuera de su imaginación Encuentra una mirada cómplice entre otros pasajeros que buscan a sus lados con disimulo la causa de tal podredumbre Es olor a orin y a sexo Es olor a ciudad en verano a rata muerta a pies encerrados Sonia piensa que es un olor marrón como cuando en la primaria mezclaba todas las témperas esperando descubrir un color brillante y solo aparecía aquel opaco inservible y putrefacto marrón que terminaba secándose en sus pinceles Deben haber pasado algunos minutos cuando una mujer harapienta ingresa al vagón Sonia la ve y vienen a su mente las viejas horrorosas que retrató Baudelaire pero no recapacita vuelve a mirar Piensa que hay perros sucios callejeros que encontrarán antes una caricia Sonia se pregunta cuánto puede quedar de humano en esa mirada como si los andrajos la hubieran devorado para vomitar al ser que ahora camina sin sentido por un vagón del Sub-TV en Buenos Aires Faltan cuatro estaciones para llegar a destino y el hedor es inaguantable Cuando el Subte frena en la estación los pasajeros se miran La repulsión que antes sentían hacia sus propios cuerpos ahora se vuelve mirada cómplice entre las no tan limpias camisas que contrastan brillantes con esas innumerables capas de telas desechas El tren cierra las puertas y cuando avanza los pasajeros en conjunto aceleran la inspiración de oxígeno La brisa leve que ingresa por la ventana se siente limpia y permite olvidar por un segundo los cuerpos rancios El aire fresco casi los vuelve a conectar con sus preocupaciones Sonia insiste en mirar a la mujer que se quedó en la esquina del vagón perdida en un punto en la pared Con su piel grasienta parece basura Sonia piensa que siente vergüenza pero decide que tuvo un día pesado que Francisco todavía no la llama y que sus mundos ya son demasiado complejos para tener que andar aguantando la fetidez de otros Mira por la ventana y las paredes del subte transpiran algo gris que gotea por los caños Sonia baja en estación Uruguay y decide caminar Arriba Buenos Aires se tuerce entre el calor del sol y las pisadas aceleradas de los peatones Avanza unos pocos pasos cuando de repente el contenedor de basura frente a la pizzería que ha ensumido por el fuego El humo negro reclama la que hablan por celular El fuego se expande en el sentido del tránsito hasta la avenida 9 de julio Las familias que estaban sentadas en la calle pidiendo monedas ahora se levantan entre las llamas Expiden el olvido acumulado por años y observan la calle con mirada enrojecida Algunos niños gritan Una chispa alcanza los pies de Sonia entonces acelera el paso busca algo de sombra de tierra de agua La goma rígida de su suela se vuelve chicle Sus riquis Arcanis seguramente no fueron fabricados para caminar sobre una ciudad que arde Suena el teléfono y es Francisco Qué bueno sería una ducha una copa de vino algo de televisión Concentrada y ansiosa habla sobre el amor y piensa en las vacaciones en alguna isla del Caribe y apura el plan porque sabe que las llamas están por llegar a su mano Su cintura se está quemando cuando el celular cae y estalla en pedazos El fuego alcanza su cuello y con un rápido crepitar sintético los químicos de los tintes rubios arden como bombas de estruendo en su cabeza Entonces Sonia no piensa que va a haber crema humectante capaz de tratar su piel calcinada pero que al menos la ciudad ya no huele Piensa que con ese calor bien podría estar en alguna piscina y que le gustaría comprar un departamento frente al mar Se pregunta qué será peor para una ciudad si el fuego o el agua Unos segundos después Sonia no piensa nunca más Muchas gracias Sofía por tu cuento por compartiéndonos verano porteño ese relato sofocante Tremendo Muy muy bueno El trabajo sobre los olores ¿no? Muy buen trabajo Bueno Adri hemos llegado al fin de las lecturas de nuestros invitados así que ahora te paso el mando a vos y bueno conversen entre colegios Sé que tenemos sé que tenemos un poquito tiempo porque son muchas lecturas pero también la invito a Ofelia a que se sume a la charla tenés que desmutearte Ofelita y bueno largar la pregunta a ustedes primero qué les pasó cuando se enteraron que habían ganado su lugar en la antología y después seguimos charlando no sé quién quiere empezar Ahí ¿Quién larga la quien responde? Claudio Dale dale No siempre digamos los premios siempre son una puerta son puertas que se abren para poder difundir lo que escribimos particularmente me ponen contentos tampoco me decepciono cuando no ocurre de recibir un premio porque en algún punto también son muchas personas las que escriben y digamos en algún punto los premios también pueden ser azarosos y pero siempre yo digamos no puedo me cuesta cuando escribo meterme en presentaciones de certamen tengo una etapa para escribir y tengo una etapa para ver qué hacés con ese cuento sí para enviar las obras y generarlo una vez por año y después me olvido y una vez que mando una vez que mando un cuento me olvido y bueno si hay una buena noticia bienvenido claro sobre todo porque es cierto lo que vos decís de los cuentos de los concursos son azarosos a veces no son muy limpios y otras veces sí otras veces como en el caso del yo te cuento que somos súper rigurosos con la con el anonimato con el cuidado con ¿no? y a veces aparece como ganador a alguien que uno conoce y dice no estaba ni idea este pero pero nosotras estamos muy contentas con la calidad de este libro bueno pero hablen ustedes no sé desmutense y conversen Corina que te veo desmuteada no a mí me dio mucha felicidad la verdad que sentí me sentí privilegiada por por haber estado elegida dentro de tanto tanto talento realmente además agradecida el hecho de que se hayan ocupado y hayan puesto todo a ver Adriana podrías haber usado todo ese tiempo en escribir en producir y te ocupaste de elegir a otros y difundirlos hay mucho talento en la Argentina gente muy capaz muy muy talentosa este y con ideas brillantes y con mucho trabajo encima ¿no? o sea gente que trabaja en distintos talleres y que quedan en el anonimato entonces para mí haber visto que me habían elegido fue realmente un privilegio lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón sí y con y con el trabajo de edición ¿cómo cómo se sintieron? digo ¿se sintieron cómodos respetados? muy respetados yo me sentí muy respetada muy muy bien tratada que todo fue como entre algodones ¿no? o sea como pidiendo permiso también de ver si esto porque es cierto que uno escribe algo y para uno es su propio hijo y me lo van a tocar no quiero que me cambie ni una coma pero no la verdad que lo recibí realmente con mucha consideración y con muy ponerse en nuestro lugar o al menos en el mío como si hubiese sido al revés ¿no? como si ustedes hubiesen que el libro no sé si saben que tiene los 28 cuentos y después tiene bueno por supuesto cada cuento tiene un mapa donde ocurre ya lo van a ver como para que aquel que lo reciba pueda recorrer la zona y las biografías están al final y luego tiene un glosario que es lo que hace Ofelia un glosario de argentinismo no sé si vos querés contar Ofe qué es ese trabajo bueno porque también yo te cuento Buenos Aires cruzó fronteras y ha ido a otros países de habla hispana entonces nosotros tenemos nuestros argentinismos y ellos no lo comprenden entonces les hicimos este glosario para que puedan interpretar y conocer nuestra manera de hablar también gracias no sé Gabriela Sofía Guillermina si quieren aportar algo cuéntenme yo quería agregar algo a a las palabras de Corina que las comparto completamente sobre el proceso de edición a mí particularmente me tocó la edición de Adriana y te quería agradecer porque realmente fue una edición realmente tan cuidada tan en detalle yo compartí mucho las observaciones digo uy sí qué importante cuando el editor realmente aporta el texto yo sentí que realmente lo enriqueció las correcciones y sugerencias así que muchísimas gracias por eso bueno gracias es un trabajo que hacemos sí perdón Guillermina no no que iba a contar que a mí también me tocó la edición de Adriana y bueno yo estudio corrección y corrijo a otros y es muy loco ahora bueno sentirme un poco del otro lado del otro lado del mostrador claro y obviamente que yo trato de ser cuidadosa cuando corrijo para cuidar al escritor y bueno yo me sentí muy cuidada también eso es muy lindo como porque podría haber tenido otro tipo de experiencia pero sin embargo fue todo como muy armonioso y incluso como bueno por qué esto y cómo podría ser y ah mira qué bueno porque yo también aprendo nada me encantó así que una experiencia re linda muy amorosa con Ofelia siempre hacemos ese trabajo de cuidado porque en realidad se nos ocurrió la idea hace un montón de años y una de las de las una de las ideas era la difusión de las voces a través o sea que hubiera una plataforma del Estado en este caso del Estado de la Ciudad que visualizara sus escritores después se transformó en algo internacional o sea que aparecieron voces de otros países y por otro lado que 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 antes de la publicación hubiera la posibilidad del trabajo del escritor con un editor no que ganase el el lugar y ya está porque eso sería inclusive menos trabajoso para nosotros pero la idea es al revés ¿no? o sea todos queremos que que se que se muestre una buena literatura y y cualquier escritor sabe que hay cosas de tu texto que a veces no las ves y que un editor te ayuda a verlas ¿no? Sí, perdón Adriana no Adriana la figura de un editor es muy necesaria digamos ¿no? a veces tenemos la suerte tenemos la suerte de encontrar de encontrar a veces no y pero siempre tenemos la necesidad de confiar nuestros textos a gente amiga para que den una opinión porque desde afuera hay cosas que no que no se ven ¿no? no, no las ves yo sentí mucho eso que había mucho amor en lo que se estaba haciendo y mucho cuidado eso me pareció realmente muy valioso bueno lo logramos Ofelia eso es verdad que es cierto que le ponemos ganas es así ¿no Adriana? seguro 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 además en mi caso como escritora no siempre me he encontrado con un editor respetuoso pero en general es verdad no porque porque bueno pero pero bueno la idea es esa entrar en puntas de pie en el texto del otro cuidándolo y que el cuento pueda dar lo mejor de sí ahora francamente esta vuelta en esta edición prácticamente lo que las ni siquiera correcciones las sugerencias fueron mínimas porque la calidad de los textos fue magnífica por ejemplo ahora que lo veo a Claudio el trabajo que haces sobre el rencor sin poner la palabra rencor en todo el texto es alucinante si la verdad que sí un nivel muy elevado si a veces hay editores a veces hay editores que bueno no respetan digamos hay editores hasta que han llegado a cambiar el final de las historias famoso caso o que han escrito famoso caso de Raymond Carver con con los finales claro con los finales hasta cambiaban los finales y del otro lado el mostrador bueno el escritor que tal vez terminaba cediendo porque era una oportunidad para publicar y ahí surge siempre una una gran ¿no es cierto? una gran contradicción ahora que decís eso hay una hay en la historia de la literatura ¿se acuerdan? hay un premio Nobel Steinbeck que escribe Las uvas de la ira que es una se niega rotundamente a que le cambien porque claro él presenta una novela de 700 páginas más o menos debe tener Las uvas de la ira y ningún editor se quería hacer cargo de eso bueno la ISECA también le pasó lo mismo y insistió insistió lo denostaron muchísimo y finalmente cuando se publicó terminó ganando el premio Nobel así que a veces tiene razón el escritor a veces no a veces el escritor es testarudo y no ve y no acepta ninguna sugerencia ni amorosa ni nada Gabriela perdón sí a mí la verdad me sentí muy cómoda muy cuidada con gente muy respetuosa muy profesional realmente quedé grandamente sorprendida y me han hecho sentir muy bien la verdad les agradezco y y bueno veremos ahora cuando el libro eche a rodar para dónde va los tiempos que haga su camino seguro bueno no sé Ofelita si querés preguntarles algo antes de cerrar no los quiero sobre todo los quiero felicitar y agradecer agradecer que que han confiado en el yo te cuento que se hayan presentado y felicitarlos porque bueno bienvenido porque siempre viste que termina no es cierto Adriana Contales siempre es se hace como como se como se dice quedamos enganchados como una comunidad exacto esto me salía la palabra y además en la historia del yo te cuento gente que que publicó en el primer yo te cuento o en el segundo después se transformaron en escritores que han ganado premios increíbles o que han ya están por su segundo o tercera novela o sea realmente funcionó con como una plataforma de despegue yo para terminar quería preguntarles así brevemente cada uno que que diga que está escribiendo ahora que está haciendo que proyecto literario tiene entre manos si es que lo tiene mira yo ahora creo que a fines del año pasado me dediqué a a escribir policiales porque uno va por rachas parece que los géneros lo buscan a uno y estoy terminando una novela policial me encanta el policial desde los 12 años una novela problema con una mujer común y corriente que en un momento sin pensarlo se encuentra en una situación para nada corriente y me estoy divirtiendo mucho lo voy escribiendo viste yo soy traductora de inglés con eso pago las cuentas cuando puedo donde puedo y encima de la superficie que yo pueda lo voy escribiendo y me estoy divirtiendo mucho la verdad qué pasará después no lo sé primero hay que escribir ¿cómo? primero hay que escribir para después ver qué se hace ¿no? claro pero son como como botellas que uno tira al mar como esto que pasó ahora y bueno yo participé y era un concurso más en el que yo participaba porque bueno desde hace muchos años que estoy en esto y uno nunca sabe dónde va a llegar esa botella que uno tira dónde va a transitar así que yo por hoy ¿cómo se llama la novela? ¿tenés título? Ayá espérate todo se paga mira buenísimo ¿cómo ustedes chicos? cada uno bueno yo a mí lo que me pasa con esta historia de los cuentos de infancia que es donde estoy digamos así como sumergida es porque si bien digamos como psicóloga trabajo mucho con el niño interior ¿no? en la niña interna a veces pareciera ser que hay cosas que le pasaron que uno siente que le pasaron solamente a uno cuando era chico y no hay muchos puntos en común en cuanto al sufrimiento que no lo quiero pintar desde el lugar del sufrimiento sino de como es un tránsito en la infancia en la que yo no sé hasta qué punto el niño se reconoce tanto como niño cuando es niño eso viene más tarde ¿no? es como que uno se acuerda después de grande cuando era niño tal cosa y bueno que sirva que sirva no solamente para por lo literario porque no lo quiero perder es la beta literaria pero quiero rescatar estos cuentos de infancia a los niños pero no los niños para todos Guillermina bueno un poco el proyecto es volver a escribir porque tuve así como unos meses de blanco que bueno pasa también hay momentos donde uno está súper no sé fluido con la escritura y otros meses no pero la verdad es que estoy así como como queriendo retomar y tengo ya como empezado un poemario que quiero seguir engordando así que creo que va a ir por ese lado por el lado de la poesía que espero que algún día eso sea algo concreto es la idea que bueno y también bueno cuentos porque la verdad que el cuento es un formato que últimamente estoy leyendo mucho y estudiando mucho y viendo ese mundito que en pocas páginas se arma y me parece apasionante mucho más pero por otro lado por otro lado tu narrativa es muy poética entonces no me da ninguna sorpresa que aparezca la poesía si no es que es es una locura porque siempre la poesía fue más que una lectura fue la forma de escribir más natural que me salió entonces bueno de ahí de ahí sale y escribir poesía está buenísimo y se vienen así en la cabeza ideas y uno las puede bajar rápido del papel eso es lo que también está bueno es como inmediata está buena para hoy así que bueno por ahí irá gracias Gille Sofía Claudio súmense yo en este momento no ah perdón no Sofía dale dale yo en este momento no estoy escribiendo estoy más bien editando algunos proyectos anteriores también escribo poesía así que son de poesía más que nada tengo muchos cuentos así sueltos que algún día tengo que empezar a ver si tienen que ver entre sí porque armar un libro es un tema también pero corregir es escribir es escribir es otra parte de la lectura totalmente de acuerdo es el trabajo arduo y también para mí es el más lindo la parte de edición la disfruto muchísimo y leyendo estoy leyendo un montón tengo como mis momentos de lectura voraz y capaz que después calma y ahí recién fluye un poco más la escritura bueno gracias Claudio yo estoy terminando ya he terminado lo que sería mi segunda novela y bueno que me llevó bastante tiempo estoy en una etapa de corrección a veces la corrección es un círculo vicioso estoy terminando ese círculo vicioso y estoy retomando los cuentos siempre cuando vos preguntabas qué proyecto y siempre en nuestra cabeza y sobre todo en nuestros corazones siempre hay una historia proyectada que alguna vez aspiramos a poder ponerla en un papel sí seguro bueno chicos qué decirles les agradezco muchísimo espero que se hayan sentido súper cómodos le deseamos a Nuri que se tuvo que ir antes que todo esté bien con su mamá y por favor sí y bueno Juan Diego cuando quiera cerrar cerramos y por supuesto les recordamos que el viernes 30 o sea el que viene no sino el otro tenemos un nuevo encuentro y los invitamos que hagan hinchada ustedes al revés va a ser siempre a las 18 muchas gracias por supuesto muchas gracias bueno Adri tal cual como dijiste invitamos a que nos acompañaron hoy a repetir en el próximo encuentro de Voces Cardinales con nuevos seis escritores y escritoras ganadoras y que van a estar y bueno lo que siempre decimos estamos muy agradecidos por la generosidad de nuestros invitados que se han prestado además de leer sus obras abrirse un poquito y contarnos que piensan que están tramando y varias cosas más que han podido ver y bueno nos sentimos honrados por tenerlos aquí obviamente de poder lanzar una nueva edición del Yo te cuento Buenos Aires y naturalmente Yo te cuento no sería lo que es sin el empuje de Adrián y de Ofelia así que bien merecido tienen este trabajo y este reconocimiento así que por muchas ediciones más si Dios quiere y bueno nos vemos la próxima gracias por estar ahí gracias Audiencia que estuvo súper atenta y nos vemos pronto que viva la cultura chau chau gracias